La tranquilidad de este lunes que marcaba el inicio de la Semana Santa en Barranca Bermeja se vio interrumpida por el sonido de las balas en la Comuna 4 y la Comuna 7 de la ciudad, pues tres personas resultaron heridas tras ser víctimas de atentados sicariales en menos de 24 horas. Como Néstor Suárez fue identificado el hombre que resultó herido en una de sus piernas tras recibir un impacto de arma de fuego en horas de la tarde del pasado lunes en el barrio La Planada del Cerro cuando se encontraba en un establecimiento abierto al público. En imágenes quedó registrado el momento en el que el hombre fue trasladado en una motocicleta a la clínica San José donde recibe atención médica. De igual forma, en horas de la noche este mismo lunes se registró otro atentado sicarial en el barrio Prados del Campestre donde una pareja resultó herida. Según información preliminar, hombres que se transportaban en motocicletas y que estaban armados llegaron hasta la vivienda de la pareja y a través de la ventana habrían disparado contra la mujer que fue identificada como Sandra Mileiga Marravega y el hombre identificado como Manuel González Bernal de 42 años. Estos nuevos hechos de inseguridad ya son materia de investigación por parte de las autoridades. Los heridos se recuperan en centros asistenciales de la ciudad.